Amados hermanos, que el Señor les bendiga, con dolor en el corazón, que los despedimos. Amados hermanos, en Jesús me voy a despedir, porque el Señor me llama y yo me voy con Él. Te ruego que me perdones si en algo te ofendí, porque el Señor me llama y yo me voy con Él. Te ruego que me perdones si en algo te ofendí. Siento en mi corazón un profundo dolor, porque los amo tanto en el amor de Dios. Y al polvo tornaré en cuerpo material, más resucitaremos en un cuerpo inmortal. Y al polvo tornaré en cuerpo material, más resucitaremos en un cuerpo inmortal. Así dijo David cuando iba a morir. Yo quiero aconsejar en el amor de Dios, no te pienses volver al mundo pecador. Yo quiero que lo gozemos con Cristo el Salvador. No te pienses volver al mundo pecador. Yo quiero que lo gozemos con Cristo el Salvador. Aquí todo es sufrir, pero perseverar. Tener la caridad en paz y en santidad, para que juntos entremos al reino celestial. Tener la caridad en paz y en santidad, para que juntos entremos al reino celestial. Si por suerte pudiera mi cuerpo sepultar. Será Dios quien te pague ese final favor. Ya me despido hermano con profundo dolor. Será Dios quien te pague ese final favor. Ya me despido hermano con profundo dolor.